Como guitarra sin cuerdas Como un dulce sin sabor Eso es lo que se reduce esta vida sin tu amor Como la nota que falta por poner a esta canción Como un perro sin su amo que en la nada abandonó Como un pájaro sin alas que sin nido se quedó Como un pez fuera del mar vivo muriendo por tu amor Como estrellas sin su brillo Como un bosque sin color Como arena sin desierto Como un libro sin su autor Como Romeo sin Julieta Como un auto sin motor Y para ser más directo como yo sin tu amor Como la nota que falta por poner a esta canción Como un perro sin su amo que en la nada abandonó Como un pájaro sin alas que sin nido se quedó Como un pez fuera del mar vivo muriendo por tu amor Como un pez fuera del mar vivo 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 Como un pez fuera del mar vivo